Centenares de vecinos improvisaron este viernes una velación justo en el lugar donde se accidentó el metro de la Línea 12 de Ciudad de México en honor a las 26 víctimas que dejó la peor tragedia que se recuerda en la capital desde el terremoto de 2017. Vecinos de la zona se acercaron poco a poco ante las puertas de la estación, que permanece cerrada para depositar velas en honor a las víctimas del accidente, el cual también dejó 88 heridos, 33 de los cuales siguen en el hospital. Asimismo, frente al lugar de la tragedia donde todavía permanecen los escombros y un tramo de vía colgando, vecinos improvisaron un altar en el que además de veladoras, dejaron globos y confeti en recuerdo a Giovanni, el único menor fallecido. Asistentes a la manifestación aseguran que el metro ya tenía fallas. Rodrigo, un joven de 25 años. Desde 2017, que fue el sismo en la Ciudad de México a la fecha, los vecinos de la zona estuvieron denunciando sistemáticamente las averías en el tramo que lamentablemente el día 3 cayó. Y bueno, la responsabilidad es clara toda vez que fue omisa la acción del Gobierno de la Ciudad de México, omisa las autoridades que rigen el metro, donde incluso diversos sindicatos de los que conforman los trabajadores del servicio de transporte colectivo metro estuvieron denunciando sistemáticamente. De forma paralela a la velación, cerca de un centenar de personas recorrieron caminando o en bicicleta, parte de la avenida Tláhuac, a través de la cual pasa el puente de la línea 12. Bajo la consigna, no fue un accidente, fue negligencia, avanzaron por seis paradas de la línea levantando rosas blancas, aunque entrando a la noche, un fuerte dispositivo policial les impidió llegar al lugar del accidente.